En esta farmacia están vendiendo más test COVID de lo habitual. En las últimas semanas ha habido un incremento de la demanda de este producto. En la calle ya se nota. Recientemente sí un caso de una sobrina, mi hermano y mi cuñada. Y los expertos lo confirman. Vivimos un repunte de casos COVID, aunque de momento no ven peligro. La mayor parte de los casos son muy leves. Hay vacunas y haber pasado la COVID nos sigue protegiendo muy bien. Según el actual sistema de vigilancia, que se usa también con la gripe, los contagios de COVID han ido escalando en julio desde los 38 casos por 100.000 habitantes la primera semana hasta los 75 casos en la última. Los síntomas leves. Resfriado, dolor de garganta o fiebre y el ojo puesto siempre en el paciente más vulnerable es en ellos donde más se da este aumento de casos. Por lo general son pacientes con edad avanzada o con pacientes frágiles, con factores de riesgo. Aunque insisten, de momento no se está dando una mayor presión sobre las UCI. El porcentaje de pacientes que requieren de ingreso en la unidad de cuidados intensivos es mínimo y nuestra actividad como intensivistas prácticamente no se ha visto modificada. Lo que sí recomiendan los expertos es una campaña de vacunación de cara al otoño. Un poco la misma población de la que vacunamos de gripe tradicionalmente, habrá que vacunarla de COVID. Con fórmulas adaptadas a las subvariantes de Omicron, porque aseguran el COVID es un nuevo vecino entre los virus que no se pueden reducir a cero y seguirá conviviendo con nosotros.